Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? Buenos días, Doc. Sí se le escucha. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Bien, Doc. Bien, Doc. ¿Sí? ¿Qué tal va el día? ¿Cuántas clases de este momento? Dos, dos clases, dos materias. Ah, ¿qué tal? ¿Cansados? Un poco. Se va luchando, se va luchando, chicos, poco a poco. A ver, vamos a ver si la ola virtual hoy día se porta bondadosa con nosotros. Y podemos hacer... Hoy es la prueba, ¿no? ¿O mañana? No. No, y que el 18. El 18. Ah, el próximo lunes, ¿verdad? El próximo lunes es la prueba. Sí, sí, aquí lo veo. Cálculos tenemos de acción. Cálculos básicos de ingeniería química. Y eso es mañana. A ver, ¿dónde está el organismo? Aquí. Eso. A ver, ahora, vamos a ver, pongamos la asistencia. Hay varios, bueno, ayer hubo varios compañeros que no pudieron registrar la asistencia, se olvidaron. ¿De qué? De la clase de ayer. Ayer fue la conferencia, la masterclass. Y la mayoría se olvidó, casi la mitad del curso se olvidó de poner asistencia en la aula virtual. ¿De verdad? Sí. ¿Y ahora? No sé si se puede habilitar de nuevo para que se registren estas, las personas que faltan. Sí, porque como 30 personas me escribieron sobre que no pudieron registrarse. 30 personas, madre de Dios, pero eso es bastantísimo, ¿no? Sí, y ayer en la reunión estaban 59. O sea, estaban presentes. ¿Cuántos son en total del curso? Si no estoy mal, 58. Sí, 58. O sea, teníamos un infiltrado. Sí. Ay, Dios mío. Listo, ya lo tenemos solucionado a este problema. Bien, día final de hablar de colorantes. Básicamente está encaminado este día previo a la... Porque de aquí ya no nos vemos hasta la próxima semana, ¿verdad? Aquí en Orgánica, con todos ustedes, nos vemos en la lección del 18. Bien. Entonces, me gustaría saber de en viva voz de ustedes, si es que tienen preguntas. Si tienen preguntas, si tienen dudas, ¿qué les pareció esta primera unidad? ¿Cuánto aprendieron? ¿Cuánto dejaron de aprender? Etcétera, etcétera. Así que, pues, tienen ustedes la... la palabra. Cuéntenme. ¿Qué dudas tienen? Les voy a poner aquí el mentímetel. A ver, vamos a ver. Mentímetel. ¿Dónde estás mentí? Ya, aquí. Eso. Si alguien tiene alguna pregunta, porque puede ser de que estén ahí acholados, y no quieran decirlo por el micrófono, pues, échele ahí al mentí. www.menti.com, código 1682-317. Dele ahí al mentí. Y, pues, cuéntenme. Dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones, cualquier cosa. Siempre cierre de unidad, vale hacer una retroalimentación de todo. Creo que todas las diapositivas se las he compartido, o me faltaba alguna, no estoy seguro. Déjame ver. Creo que la última diapositiva es la que no les había compartido. ¿Dónde está? Mira. No encuentro. A ver, vamos a ver, chicuelos. Ahí, sirven el código del mentí, ¿verdad? Sirven mi partida compartida. Así que, mientras están formulando preguntas, inquietudes, vamos a intentar cerrar cada una de las unidades con una masterclass. Vamos a intentar hacer eso. A ver, me parece que la diapositiva que no les he compartido es química en los textiles. Sí, porque tenemos esta teñida de fibras que veo aquí que ya les he hecho el PDF. Este de aquí creo que todavía no les comparto, que es la última. Que son las últimas diapos, que son las que vimos el día lunes. Vamos a ver. Ya tengo dos preguntas aquí en mi mente. Dicen, ¿qué tipo de secuestrantes se usan para suavizar el agua? Mira, esta es una pregunta súper interesante. Como tú sabes, la dureza del agua está dada por lo que son carbonato de calcio, carbonato de magnesio. Sales de carbonato. O sea, los carbonatos te dan, pues, la dureza del agua. Bien, entonces, para ablandar el agua, es decir, para reducir esa concentración de los iones en calcio y magnesio, lo que se utiliza son equipos conocidos como intercambio iónico. Pongamos, intercambio iónico. Sí, cationico. Porque lo que nos interesa es que sacar el calcio, sacar el magnesio. Por eso esto se llama intercambio cationico o intercambio iónico. El instante en que al carbonato tú le quitas el calcio, le quitas el magnesio, y en lugar del calcio y magnesio le pones otro átomo, como por ejemplo el sodio, uno más, pues, ya no se forman precipitados, ya no se forman deposiciones sobre los equipos o sobre las tuberías. Y se dice que el agua está blanda, agua ablandada, ¿sí? Entonces, déjame ver si es que aquí me sale una bonita imagen para poder entender esto de las columnas de intercambio. Sí, déjame ver si es que esta imagen nos puede dar una buena idea. Sí, bueno, más o menos sería esto, ¿no es cierto? Imagínate que este círculo que está aquí es una resina. Esta resina tiene muchos iones sodio, muchos iones sodio, muchos, muchos iones sodio, ¿sí? Entonces, el instante en que pasa alrededor de la resina una solución que tiene, pues, muchos iones calcio o muchos iones magnesio, ¿sí? Entonces, se da esta migración de iones. Entran a la resina los iones calcio y magnesio, como tú puedes ver aquí en esta imagen por donde estoy pasando el mouse. Entran a la resina los iones calcio y magnesio y la resina envía hacia la solución iones sodio. Entonces, lo que antes tú tenías, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, que son los que causan la dureza del agua, ahora tú tienes el carbonato de sodio. El carbonato de sodio, pues, no se deposita. No se deposita y, pues, la presencia de esos iones causan de que, pues, el agua sea, digamos, más... no sea tan dura, ¿de acuerdo? Estos se llaman desmineralizadores, básicamente. Ya. Entonces, de esa manera es como tú puedes secuestrar esos iones calcio y magnesio, que son los que son malosos, llamémosle así, y colocar iones buenos, buenos, que malos, buenos, son palabras muy, muy informales, ¿no? Colocar otros iones de solución y con lo cual ya se está ablandando el agua. Así como tienes intercambio cationico, porque estamos intercambiando calcios y magnesios por sodios, también tienes algo llamado intercambio iónico, en el cual, pues, entran, por ejemplo, a la resina los iones carbonato, ¿no es cierto?, o los bicarbonatos, ¿sí?, y salen de la resina cloruroso, ¿de acuerdo? Entonces, para ablandar el agua, tú tienes que ponerle un sistema de dos resinas, una resina de intercambio cationico y una resina de intercambio aniónico, con lo cual sacas los carbonatos, los bicarbonatos y los calcios y los magnesios, y lo que va a la solución es sodios y cloruros, los cloruros de sodio. Eso es lo que se conoce como ablandadores, ¿sí? Y esto, pues, estudia lo que es intercambio iónico. Nosotros, como ingenieros químicos, ¿eh, qué pasó aquí? ¡Uh! Ya. Nosotros, como ingenieros químicos, entendemos que para ciertos procesos lo que necesitamos es no tener esos iones de calcio y de magnesio, sino lo que nos... Mira, esta es una buena imagen, ¿verdad? En la resina cationica, pues, tienes los intercambios de... Esta es resina que intercambia sodios con protones, pero en las que son ablandadoras de agua, intercambia sodios con calcios y magnesios y carbonatos y bicarbonatos por cloruros. Y ya está. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué tipo de secuestrantes? Ya te digo, las resinas de intercambio iónico. Bien, marquemos. Dice, ¿debemos revisar reacciones referentes a los colorantes? Entonces, yo creo que las reacciones suficientes que tú puedes revisar y son las que hace referencia el doctor Estal en su... en su scriptum, ¿de acuerdo? Esas son las reacciones. Porque de ahí en la... Ya creo que se me abrió el PowerPoint. Déjame ver. No, está recién abriendo esto. Ya. Porque de ahí en la materia no hemos visto mayor cantidad de reacciones de los colorantes, ¿sí? Pero debes tener presente después de que... debes conocer, entender, pues, lo que te coloca el doctor Estal en su scriptum, ¿sí? Si es que te queda muy pequeño el scriptum, es decir, dices, oye, me gustaría aprender un poco más de esto, pues adelante, ¿no es cierto? Para eso es el trabajo autónomo, ¿sí? De las reacciones. Pero como tú caíste en cuenta por las exposiciones que hicimos en clase, más lo que te dijo ayer Fernando en la masterclass, pues es una cantidad de químicos que están ahí dentro que es tremenda, ¿no? Que es muy, muy grande. Entonces, revisar, chequear, pues, las reacciones de todas esas moléculas, pues, va a ser una tarea muy, muy grande, ¿vale? Creo que he dado respuesta a esta pregunta. Dice, los colorantes, muy aparte de dar color, ¿tienen alguna otra función como desinfectante? No, básicamente no. Bueno, a ver, aquí te digo, depende todo de la molécula. Depende todo de la molécula. Si es que la molécula de un colorante puede tener capacidades de ser tensoactiva, que algo habíamos ya hablado de los tensoactivos, podría actuar como desinfectante. Pero si no tiene esa capacidad, pues, no va a actuar como tal, ¿sí? ¿Qué van a ver ustedes cuando hagamos la clase de desinfectantes de amones cuaternarios y todas estas cosas? ¿Cómo son de diferentes las moléculas? ¿Sí? ¿Qué grupos funcionales están ahí presentes que son diferentes? ¿Vale? Pero no, básicamente no. Ya te digo, por ejemplo, una, una, pienso ahora una vixina, una antocianina. No, no tienen esa capacidad de disolver las membranas de los microorganismos. Capaz que los vehículos que la acompañan, todos esos surfactantes, todos esos auxiliares, recordarán ustedes que hablamos, capaz que en esos encuentras de desinfección, pero en la molécula de colorante, complicado. Ya, ¿podría realizar preguntas tipo prueba en estas horas, por favor? Fíjate que las preguntas, tengo yo un banco de preguntas que lancé el semestre pasado. Tengo que completar mi banco de preguntas. Y básicamente todo está dirigido hacia lo que podemos hacer en plataforma, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero? Es decir, ay, se me van las palabras. Opción múltiple, opción múltiple, verdadero y falso. Aquí no tenemos mayores cálculos que hacer en estos ejercicios, ¿verdad? Básicamente las preguntas tipo prueba son preguntas buscadas y pensadas más allá de la memoria, chicos. ¿Por qué? Porque la memoria, pues, tú tienes todos los apuntes, tienes todas las fuentes, tienes todos los libros, ¿vale? Entonces, hay preguntas en las cuales, pues, se te pide un concepto, se te pide una respuesta muy puntual, ¿cierto? Entonces, claro, yo estoy consciente de que cuando haces una prueba, pues, dispones de todo el material a tu alrededor. No estoy al lado tuyo para ver si es que estás copiando o lo estás copiando. Las preguntas que yo hago básicamente están encaminadas en que demostrar de que has entendido de qué es lo que estamos hablando. Básicamente están encaminadas a eso, ¿no? Sí, a tal forma de que se baja la carga de la memoria, porque la memoria la tienes ahí en tus apuntes, en tus cosas. Tienes abiertas las ventanas, chateas con tus compañeros en el examen, ¿sí? Y entonces están pensadas en eso, o sea, de poder demostrar de que entendiste el tema, ¿no? Ya, con respecto a la prueba, ¿cuál va a ser la modalidad? Ah, verás, la modalidad es la siguiente. Nos ponemos una hora, no sé, ¿tú qué son las horas de clase del día lunes, que tenemos tres horas con ustedes? Y durante todo ese tiempo, la prueba está abierta, ¿vale? Es decir, no necesariamente debes conectarte a lo que empezamos las horas, que es dos de la tarde, me parece, ¿no? De dos a tres tenemos la primera, déjame, siempre me olvido el horario, no sé. Bien, sí, empezamos a las dos de la tarde, orgánica, ¿verdad? Entonces tú no tienes que conectarte toditos a las dos de la tarde, no. Puedes conectarte a las dos, puedes conectarte a dos y media, a tres, yo qué sé, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Primero buscando de que no colapse el sistema, ¿no? 60 personas conectadas dando una prueba, más todos los otros 35 mil estudiantes de la central en el aula virtual. Puede ser, puede suceder de que colapse. Por eso te digo, no te conectes a la misma hora, ¿vale? Bien, durante todo el tiempo de la prueba, pues, vamos a utilizar un navegador que se llama el Save Exam Browser, ¿sí? Que sería bueno de que lo, de que lo tengas ya instalado y funcionando en tu compu, ¿no? Pero así está puesto, tú le pones Save, pongámosle Save Exam Browser, ¿sí? Este de aquí. Y hay un blog en la central del departamento de DTICS. Entonces, déjame ver, que te dan los pasos a ti como estudiante para que puedas instalar esto de aquí. Este, mira. UCE de TICBlogspot.com. Esto está a septiembre del 2020, ¿no es cierto? Mira, entonces, sería bueno de que te lo tengas descargado a este Save Exam Browser, navegador de examen seguro, ¿de acuerdo? Aquí en este, en este blog que te estoy enseñando, que está muy bueno, que es llevado por, de una forma súper buena. Y hay videos y tantas cosas por el departamento de DTICS de la, de la, de la universidad. Dale una revisión, vele, hazle las pruebas, etcétera, ¿sí? ¿A qué me refiero? Fíjate que cuando se configura una prueba aquí en el aula virtual, te lo diseño para que veas, ¿no es cierto? Déjame activar la edición del curso. Vamos a ver si es que han activado esta opción nuestros amigos de DTICS Cuestionario. Vale. Aquí en el instante en que tú como profesor y yo como profesor configuro el examen, pues mira, se va poniendo las, las, las fechas de cuando se abre, cuando se cierra el límite de tiempo, bla, bla, bla. Pero hay una categoría en el cual, déjame ver dónde estás. Ah, mira, aquí está. Save Exam Browser, así le ves, ¿no? Entonces, yo lo que suelo hacer es activar esta opción. Obligarles a ustedes de que en el navegador, ¿verdad? De tu computador te instales este Save Exam Browser y yo le suelo poner aquí, sí. ¿De acuerdo? Y, pues, ya te digo, las instrucciones para cómo instalar, cómo funciona, qué es lo que debes hacer, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pues están aquí, ¿sí? Está aquí, ¿vale? Te manda, mira, desde el rol de estudiante, te dice cómo instalar, te dice qué hacer, las funciones, bueno, bla, 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 y te explica que es un navegador de examen seguro, etcétera. Bueno, yo te digo, con eso se intenta disminuir, o sea, seguridad al 100% no hay, o sea, además yo estoy súper consciente de que, pues, tienes más libertad en un examen virtual que en un examen de papel ahí en la universidad, ¿vale? Entonces, llegando a la pregunta del compañero, dice, con respecto a la prueba, ¿cuál va a ser la modalidad? Me refiero a si van a ser preguntas con opción múltiple y la respuesta es sí. Opción múltiple, verdadero y falso. Si tengo tiempo, déjame ver cómo estoy el fin de semana, les daré algún jueguito, que el ahorcado, ese tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, modalidad, te conectas a la prueba, está abierta en esas tres horas que está, está puesto ahí, ¿cómo es esto? El cuestionario abierto, ¿sí? Y, ¿cómo es esto? Le suelo dar dos intentos. ¿A qué me refiero? Suele suceder que estás dando la prueba y se te va la luz, se corta el internet, no funciona, se te cuelga, todas esas cosas que me han contado ustedes que suelen suceder. Yo sigo actuando por fe. ¿A qué me refiero? Cuando yo he dado pruebas en este tipo de sistemas, nunca me ha pasado eso. No se ha colgado, no se me muere, pues no es que se tiene un raro comportamiento, me ha pasado, ¿sí? Pero ustedes me dicen que sí les pasa. Yo soy sincero. Pero la única explicación para que eso pase es, uno, que el internet se te fue. Bueno, eso ya no depende de ti. Pero qué sí es lo que depende de ti es el número de ventanas que tienes abiertas en el navegador, el número de veces que te cambias de aplicaciones, etc. Ahí sí es donde empieza a dar el sistema problemas, ¿sí? Porque, ya te digo, el Moodle tiene adentro seguridades que, pues, si es que el estudiante se está cambiando entre muchas pestañas del navegador, el Moodle lo sabe. Sí, si el estudiante está cambiando de pantallas, ábrelo uno, ábrelo otro y tanta cosa y va al examen, el Moodle lo sabe, ¿sí? Entonces, y si le sumamos eso que va con el Save Exam Browser, ¿no es cierto? Cuando se te empieza a colgar, se empieza a no funcionar bien, que el tiempo no corre, que se cuelgue, etc. Dos cosas, o sea, te fue el Internet, o estás, ya te digo, moviéndote entre muchas ventanas, muchas pestañas, abriendo mil chats, etc., 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 ¿vale? Entonces, por eso te digo, a mí no me ha pasado, pero, pues, ustedes me dicen que sí les pasa, ya me lo han dicho el semestre pasado, no, es que profe, etc. Entonces, yo sigo actuando por fe, digo, bueno, puede ser de que el Internet que yo tengo aquí en la casa es un Internet súper, ultra, mega, increíble. Por el cual pago 30 dólares al mes, estoy sincero, y, pues, y por eso no se me cuelga, vale, vale, perfecto, no se pide el Internet. También puede ser que como ahora estoy solo en casa, no está María José conmigo, entonces ella no está navegando, no está conectada. Entonces, claro, soy solo yo el que está en la casa, bueno, lo entiendo. Entonces, toda esta dialéctica es para decirte que yo doy dos oportunidades en las pruebas. Es decir, abres una vez el examen, ¿no es cierto?, das tu examen, y, pues, puede ser que cuando estés dando la primera razón, puede ser, pues, se te fue el Internet, pum, y eso se echó a punto. Entonces, claro, no es justo, no es justo para ti, pues, no depende de ti eso, vale. Es por eso que doy dos oportunidades para hacer las pruebas. Las oportunidades, solo vas a saber el puntaje de tus, de lo que vas sacando en tu prueba cuando ya se cierre el tiempo de la prueba. Es decir, no después de cada intento, ¿vale? El primer intento, das la prueba y ese rato el sistema no te dice si estás bien, si estás mal, si es que te fue bien, si es que no te fue bien, etc. Sí, en preguntas de opción múltiple, solo activar el modo adaptativo. ¿Qué es el modo adaptativo? Modo adaptativo es que tú, qué sé yo, ya pusiste una respuesta, ¿no es cierto?, qué sé yo. Para tú dijiste la respuesta A, y pongo la A. Pero después, por alguna iluminación externa, ¿verdad?, o propia tuya, dices, no, uy, qué locura, es la B. ¡Eh! ¡Caramba! ¿Cómo me pude equivocar en esto? Cambias la respuesta, ¿no es cierto? Pues el sistema, ese es el modo adaptativo. El sistema, como es esto, te penaliza con un 33% del puntaje por cambiar la respuesta. Suele aparecer también en el Moodle, cuando se activa la opción del modo adaptativo con y sin penalización, que a los estudiantes les aparece un botoncito ahí al lado que dice comprobar respuestas. Esto es un arma de doble filo. ¿A qué me refiero? Porque tú dices, a ver, quiero ver si estoy bien, ¿no es cierto?, y le pongo comprobar respuestas. En ese instante, el sistema te dice si tú estuviste bien o estuviste mal, pero ya te penaliza con un porcentaje en la nota. O sea, ya te baja un 33%, ¿sí? Entonces, esa es la modalidad. Entonces, no estás obligado a dar los dos intentos de la prueba, no estás para nada obligado, ¿vale? Eso quiero que te quede claro. Si tú das ya tu primer intento y dices, me fue bien, yo creo que me fue bien, sí, pues estudié, me siento conforme, lo dejas ahí y ya te dedicas a tus otras cosas, ¿vale? Pero si tú ya después de dar el primer intento dices, no me siento conforme, creo que me equivoqué en varias preguntas, me gustaría, pues, volverlas a tomar, no sé, haces otro intento, ¿de acuerdo? Recuerda, las notas salen del promedio de los dos intentos. ¿Cuándo sabes las notas? Cuando se cierra ya el examen, ¿de acuerdo? Cuando se cierra ya el examen, esa es la política que yo tengo, ¿vale? Tienes dos intentos, no estás obligado a dar los dos, tú sabrás si es que lo haces, las notas de cada intento sabes ya cuando se cierra el cuestionario, es decir, ya cuando no puedes hacer más intentos. Y ya está. Mi recomendación, con todo cariño y respeto, es, mientras des la prueba, trata de tener cerrado absolutamente todo en tu computadora. O sea, ¿por qué? Porque eso te consume recursos del internet. ¿Para qué? Para evitar de que se te cuelgue, se bloquee, etcétera. El WhatsApp web también te le he desactivado. ¿Por qué? Porque ya te digo, en Moodle tienes adopciones de que sabes, es que tienes abierto un navegador, así como tengo yo, fíjate. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pestañas tengo abiertas. En este instante el Moodle sabe eso, ¿no? El sistema sabe que yo cada vez que hago esto, ¿sí? Que voy y vuelvo del examen a consultar una cosa en otra pestaña, el sistema lo sabe. Y el sistema ahí se empieza a poner como tonto. Se pone como, se relanteliza. ¿De acuerdo? Pero como no existe para mí una manera clarísima de decir, a ver, ¿por qué se le colgó el examen a esta persona? ¿Será que fue porque realmente se le cortó el internet o será que fue porque estaba recibiendo otros mensajes? O sea, como no tengo forma de comprobar, digo, bueno, no me complico. Les doy dos opciones. Les digo cuáles son las reglas del juego antes del examen que les estoy contando el día de hoy. Y ya está. Sí, no te olvides también, por favor, de enviar tus respuestas. Porque hay personas que dicen, no, profe, es que no envíe la respuesta. Envía tus respuestas. O sea, si tú ya respondes una pregunta, envía tus preguntas. Otra de las cosas que suelo poner yo en el examen es que la navegación sea secuencial. Es decir, no te presenta las preguntas todas de una misma página. Si no, te va presentando pregunta por pregunta. Navegación secuencial significa que tú respondiste la primera y pasas a la segunda. ¿Verdad? Y de ahí va la tercera, la cuarta y sucesivamente. No puedes regresar. El instante en que le empiezas a dar hacia atrás al navegador, capaz que te funciona ahí en el computador, pero el sistema se empieza a poner medio tonto. Y pues, porque estás rompiendo la regla de la navegación secuencial. Entonces, pues, es ahí donde vienen los problemas. Profe, no envíe las respuestas. Profe, ¿qué pasó? Profe, por allá. Ah, y ahí vienen. Entonces, ya te digo. Intenta tener abierta solo la ventana de tu navegador. Inténtanos, ¿cierto? Pues, echarle con lo que tú sabes, ¿sí? No estés yendo atrás y hacia adelante en las ventanas. Es navegación secuencial. No tengas abiertas muchas ventanas. Por esto del CIV exam browser. Sabes que tienes dos intentos. Sabrás las notas de tu prueba. El mismo día ya conoces cierre el cuestionario. Ya conoces cierre el cuestionario y ya no se pueden dar más intentos. Básicamente es eso. Entonces, te digo. Yo personalmente, Pablo Araujo, no me complico mucho ni me estreso mucho de que cuando den el examen prendan las cámaras, que o verles qué están haciendo. No. Yo soy así. Así, la verdad. Usted sabrá cómo lleva su vida. ¿Y por qué les digo esto? Transmito lo que un profesor de análisis matemático en la facultad nos dijo a nosotros en los años 90. Y es algo que a mí me quedó grabado aquí en la cabeza y en el corazón y hasta ahora no me olvido. Y es algo que transmito a ustedes también. Yo recuerdo que este profesor llegaba y nos ponía un ejercicio de ecuaciones diferenciales. Muy complicado en los exámenes. Y se iba a sentar atrás al final del salón y se ponía a leer el comercio o el vistazo, la revista que él haya llevado. Entonces, al inicio, pues, uno empieza a hacer el examen y, pues, te entran dudas. Decir, oye, estaré bien, estaré mal. Le ves a tu compañera, a tu compañero. Y dices, oye, ¿qué estará haciendo? Quisiera ver si estoy bien. Y, pues, viene la idea de preguntar o de copiar a lo que está haciendo la otra persona. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. En fin, he sido estudiante como ustedes. Tuve su edad y estudiaba como ustedes. Pero el profesor, ¿qué nos dijo? Me dicen, verán, señoritas, señores, a mí, personalmente, no me interesa si están copiando o no. A quien le debe interesar es a ustedes. A ustedes les debe interesar si es que están copiando o no. ¿Por qué? Porque la materia es pasajera, va a pasar la materia, pero, pues, van a ser profesionales y, pues, tú vas a saberlo, ¿cierto? Cómo se comportaba tu compañero de clase. Dice, este era un copión. Este pasó los años, hombre, pero copiando. Y eso no está bien. Entonces, tú posiblemente le des trabajo o vas a pedir trabajo a otra persona luego. Imagínate que tú eres el que te pasabas copiando los años, ¿no es cierto? Y, pues, a tu lado tenías a una persona que se sacaba el kilo estudiando. Es así. Y pasan los años, te gradúas, el mundo es pequeñito. Y tú que copiabas en los exámenes, imagínate que, pues, tienes que llegar a pedirle trabajo, ¿no es cierto? A la persona que se sacaba el kilo estudiando. ¿Con qué cara vas a ir? A decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy, dame trabajo. La otra persona se va a acordar. Sí, claro. Ahora sí me miras a pedir trabajo. Por supuesto, ¿no? Porque, y todo lo que te pasaste farreando en la universidad mientras yo estaba, mientras yo estaba, ¿cómo es esto? Sacándome el kilo estudiando. Eso fue lo que me dijo mi profesor. Y te digo, análisis matemático en la universidad. El año 94, 95, puede ser. Y eso se me quedó aquí a mí en la cabeza. Digo, es verdad. O sea, ¿a quién engaño cuando copio? A mí mismo. Bueno, significa que yo no puedo. O no pude o no entendí. O sea, no sé. Son mis reflexiones muy, muy personales, chicos. Entonces, ahora que estoy en el otro lado, ¿soy yo el profesor? Digo, bueno, a ver. Les pongo las reglas claras a los chicos. Les hablo clarito en la cámara. Igual les decía en presencial. Y les diré en presencial. Y ya ellos sabrán cómo van llevando su vida, ¿no? Vale. Listo. Creo que ahí más o menos respondo esto de cómo va a ser la modalidad. Y eso también ya está dado la respuesta. Dice, ¿los blanqueadores podrían considerarse como colorante en la tinción de fibras? Yo pensaría que no. ¿Por qué? Porque un blanqueador lo que va a hacer en términos súper generales es cambios de los cromóforos y de los eusocromos. O sumar cromóforos de eusocromos que te emitan todas las longitudes de onda. ¿De acuerdo? Entonces, yo pensaría que no. Un blanqueador, incluso los blanqueadores de los cuales hablamos, que fue el agua oxigenada, recordarán ustedes, pues, es reacción química. Son reacciones de oxidación, reducción sobre las... El colorante sobre las fibras. Entonces, no. No. Pensaría de que no. Un colorante no se puede considerar como parte de la tensión. Para la preparación de la fibra, quisiera que me corrigieras en mi pensamiento desde el correcto. Punto. Para las mayorías de las fibras se utilizan ésteres. Pero para la fibra nylon, sí es recomendable los ácidos. Claro, esto depende mucho, pero muchísimo, del tipo de fibra sobre la cual tú estás tratando. Y esto lo escuché ayer, que nos lo decía Fernando, de que este nylon, el nylon 6-6, que... Como esto... Lo vamos a estudiar en polímeros. Se necesitaba esto de los ácidos. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí pienso de que hay como un vacío ahí, porque hemos hablado mucho de los colorantes, pero no hemos hablado mucho de las fibras. Ahí Fernando hizo una introducción corta de lo que son las fibras, y no sé si es que se te ha pasado por la cabeza en el cual dices, oye, pero no hemos hablado de la estructura de algodón, no hemos hablado de la estructura de nylon ni de poliéster. Digo, no, claro, paciencia, porque de esas estructuras químicas hablaremos en los siguientes capítulos, ¿no? Pero para la realidad, no sé cómo nada los ácidos, de lo que escuché ayer, que decía Fernando, sí. Vale. Otra pregunta. Dice, ¿en qué se diferencia un agente de encolado de un agente emulsionante? En términos generales, el aceite, el aceite, el agente de encolado, lo que hace es recubrir los hilos, ¿verdad? Para que cuando se esté moviendo el hilo a través de las máquinas, pues, bajar la fricción, bajar la fricción del hilo, y pues que el hilo se, para que vaya formando el entrecruzado de la tela. En términos súper generales, ¿no es cierto? Entonces, es lo que hace el aceite de encolado, ¿sí? Permitir de que los, de que los hilos se transporten alrededor de los equipos y que se pueda entrecruzar para formar una tela, ¿sí? Un agente emulsionante, en cambio, es aquella sustancia que te permite formar una sola fase entre fases que no son normalmente, que juntas no se llevan bien. Es decir, tú sabes, el agua se separa del aceite. Muy bien. ¿Por qué? Porque el aceite no forma puentes de hidrógeno. Son moléculas muy grandes, son líquidos. ¿Se puede formar una emulsión de agua con aceite? La respuesta es sí. Para eso necesitas un agente emulsionante. Los agentes emulsionantes te permiten formar emulsiones y una emulsión es una mezcla estable de dos fases que sin el agente emulsionante son invisibles entre sí. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace un agente emulsionante. Entonces, pues, hay diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? Bueno, ya estamos. Dice, ¿la nota va a salir inmediatamente a finalizar el tiempo establecido? Sí, lo dije, lo dije que sí. No después de cada intento, sino después del tiempo fijado en el examen. ¿Qué pasaría si no se descarga ese navegador? Sería el único caso, la verdad. Si no se te logra descargar y no logras instalar ese navegador en Save Exam Browser, pues, sería el único caso, yo creo que ya sería un problema de tu ordenador, de tu compu. porque, la verdad, y ya lo probamos el año pasado, el ciclo anterior pasado, ¿sí? Y funciona, y funciona. ¿De acuerdo? Pero es igual, si es que yo estoy ahí en la, o sea, si bien yo les abro la prueba, ¿no? Si tú estoy pendiente del chat, del Teams, que dicen, pero la fe no funciona, pues, yo en ese instante entro, veo qué es lo que yo puedo ver como profesor, y pues, ahí se toma la decisión. Pero, por lo general, ya te digo, el ciclo pasado no hubo ningún problema. No se han, no he recibido un reporte, o sea, no me han contado, porque tenemos un chat con otros profesores de otras facultades, y no me han contado que no han logrado descargar e instalar el navegador. ¿Vale? Pero igual yo estoy pendiente durante el tiempo de la prueba, yo estoy pendiente y sobre la marcha de lo que va pasando, pues, se hace un, un, ¿cómo es esto? Un, un, un arreglo. Lo que podríamos hacer también, chicos, y me gusta esta pregunta, es, un día antes o dos días antes, hacer un, un, una prueba, una prueba de la prueba, es decir, les cargo cinco preguntas, ya con el modo de Save Exam Browser, y pues, vas probando a ver qué tal te funcione, bueno, obviamente sería una prueba sin notas, ¿no? Para que veas cómo te funciona, si se te cuelga, no se te cuelga, si se instala, no se instala. Bien, eso me parece una buena idea, y eso sí, 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 lo podríamos hacer para mañana, el viernes les podría habilitar una pruebita inorgánica, cinco preguntas, dos preguntas, tres preguntas súper fáciles, y para que veas si es que te funciona o no esa cosa, sí, entonces le pondría ahí prueba de la prueba, o test del, del exam browser antes de, me parece bien, gracias, le agradezco a la persona que, que puso esta pregunta, dice, Doc, y si no puedo instalar el Save Exam porque a esa hora estoy en el celular y no cuento con la PC, ese es un problema, ese es un serio problema, imagínate que el lunes a las dos de la tarde tienes que estar en el curso porque te voy a tomar una prueba en papel de química orgánica y por tanto necesitas estar frente a tu computadora, no creo que funcione esto en el celular, eso también podemos hacer la prueba en esta prueba de la prueba, entonces, este sí es un problema, sí, o sea, intenta organizar tu agenda y para que estés en la prueba, por Dios, o sea, no es una, no es una, no es un ringo, es la prueba de tu primera unidad, vale, bueno, también nadie sabe lo de nadie, puede ser que tengas que hacer cosas muy importantes, no es cierto, para tu familia y justo se cruzaba ese día, pero bueno, intenta estar, intenta estar frente a la compu, dice, ¿habrá la opción para regresar a la pregunta anterior? No, no, ya lo dije, no, 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 eso no, 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 respondes, chao, ya está, juzgado y listo, en el informe nos pedía la normativa internacional de los colaborantes naturales, en el informe laboratorio me refiero, pienso que me estás refiriendo y este los nombraba como aditivos para los alimentos, entonces, todos los colorantes naturales son comestibles, depende de la molécula, básicamente depende de la molécula, no creo que te puedas comer índigo, por ejemplo, que sale, que sale de la plantita de la índigo, de la índigofera, de acuerdo, no lo sé, o no sé si te puedas consumir este colorante, bueno, te comes moras por tanto antocianinas no te pasa nada, te comes remolacha no te pasa nada, te comes achote, ¿no es cierto? ahí en alguna, no te pasa nada, te comes papaya, piñas, todo lo que te, sí, pero de ahí otros, todos los colorantes, sí, podría ser, sí, no, es que no necesariamente, porque te digo, te doy el ejemplo del índigo que sale de una plantita, capaz que si te puedas comer la plantita, no lo sé, si es que hay alguna receta con planta de color azul, de este, de esta, a la cochinilla, el rojo de la cochinilla, no sé si se puedan comer esos insectos que son los que te dan la cochinilla, ese color, pensaría que sí, ahora mismo pensaría que sí, pero, pero bueno, queda ahí para el debate, otra pregunta dice, ¿va a existir de las preguntas relacionadas a las maquinitas? Sí, claro, y hablamos de eso, ¿no? Ah, déjame ver si ya está, si ya está, ah, sí, esta es la presentación que les falta, todos estos auxiliares, sí, esto ya la tenía lista, me parece, sí, tengo que quitarles esta diapos de trabajo autónomo, porque no hay trabajo autónomo, chao, ya, entonces, sí, porque hasta aquí llegamos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya, excelente, estas diapos son las que ya las terminé, y pues, ya, vamos ahí, grabémosles como PDF, para ya ponerles esto en el aula virtual y que tengan toda la, toda la, toda la, toda la información, ¿no? Ya, hasta que esto suceda, hoy día está lento, esto, Virgen María, está lento, pesado, bueno, voy a poner guardar como PDF, también las diapositivas, quedó Marlene en enviarme, déjame ver, de una vez que les tengo aquí a ustedes, aquí, Universidad Central, Uf, ya se murió, bueno, a ver, veo que tengo un chat, hoy está dolento, dice, Melissa Antonella, ah, mandaste, ah, gracias Melissa, gracias, chévere, ya les mandaste link para todos, bien, excelente, a ver, pero, ¿qué pasó con esto? ah, no, ya está, hay días, no sé si les, seguro que les pasa, hay días en que la computadora amanece, pero que a este, a lenta, pesada, como que se le pegan las sábanas, y no sé qué pasa, ve, caramba, química, en los textiles, esto es ciclo 2021, 2020, 2021, opciones de seguridad, dice solicitar contraseña, sí, aquí pongo la contraseña, para que no puedan copiarse las imágenes, y no sé si puse la misma, 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 Acepta. Eso. PDF, doctor Pablo Araujo, guardar. Príncipe. Déjame ver si es que nuestra amiga Marlene, que es del contacto con el amigo Fernando Marín, nos envió las diapositivas de él para que las tengan también. Bien, qué lento que va, es que estoy desesperado, pero estoy muy mal desesperado. Bueno, vamos a ponerles esto en el Teams, Microsoft Teams. Vamos a ver. Equipos. El Estado se estableció una molestad. Sí, sí, no quiero que nadie me moleste mientras estoy en clase. Orgánica 2. Ándale, aquí estamos. En general, ¿verdad? Ya, archivos. Ajá, materiales de clase, ya. ¿Qué pasó? Uy, este número de quién será. Permítanme un segundito, chicos. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. que si quiero cambiar el internet, dicen yo, no quiero cambiar mi internet a ver donde está lo que acabé de grabar la química de los textiles para arriba serían cuatro presentaciones más la de Fernando eso, ya está cargada ahora si veamos si es que Marlene me envió esto, no guarda no, yo no quiero guardar esto ¿dónde está mi correo electrónico? ya, eso veamos veamos si Marlene me envió aquí está, mira presentación textil tengo esta entonces bajémonos esto y ya les pongo también en la aquí guardar todo y ya les pongo esto en las clases también de orgánica para que tengan esto vinculación no no universidad central ¿dónde estás? aquí ya orgánica esta clases hecha ahí guardamos ya déjame ver pero respondámosle no hay que ser siempre cortesía cortesía de etiqueta de internet se llaman esto chicos cada vez que recibas un mail así sean tres letras responde gracias Cati por este envío ya se los he compartido a los chicos saludos maicel ya que te digo esto se llama etiqueta etiqueta de la red siempre que recibas un mail llegas a responder así sean tres letras es decir recibí tu correo ya está punto paré de contar vamos a ver ¿dónde está la presentación del amigo ¿dónde está? ¿qué es esto? esto es lo de la Cati L pero aquí debería estar la presentación L L después a ver déjame ver ¿cómo se llamaba? ¿dónde está? ah mira tengo más preguntas sí esta ya respondí la industria es de manera inevitable una fuente de contaminación toda industria toda toda industria sin excepción es contaminación la idea es que sea sustentable la idea es que sea sustentable ¿a qué me refiero con sustentable? pues si influye sobre el ambiente trata de de someterte a las regulaciones de las máximas descargas ríos y tanta cosa ¿no? ya ¿por qué el hipoclorito de sodio quita el color? ah esta es una reacción súper chévere esto es esto es química general verás el hipoclorito pues tiene una reacción en el agua ¿de acuerdo? que esto termina en cloruros ¿sí? si tú le escribes la reacción de óxido de reducción del hipoclorito y que se va a cloruro pues vas a ver de que es una reacción de óxido de reducción y pues esa reacción de óxido de reducción es un agente oxidante por lo tanto se va a reducir ¿no? mientras que con lo que se topa que es las fibras las telas son los que ganan pierden esos electrones entonces es por eso que quita el color ¿no? porque es reacción química óxido de reducción y pues es por eso que el cloro te quema así de sencillo ¿no? es que no la palabra quemar no está bien usada es una reacción de óxido de reducción y ya está este gana muchos electrones para terminar en cloruro ¿sí? ¡ah! respondemos esto y hay que buscar ¿dónde está? déjame ver se llama tecnología texto final así se llama ¿no? tecnología text final vale entonces busquémosle en en la carpeta en la que me descargue tecnología text final ¿qué es? orgánica 3 clases aquí está mira tecnología text final vamos a ver esta debe ser la presentación del amigo Fernando Marín y también vale que la tengan ¿no es cierto? ¿ves que está súper lenta esta máquina? es que está bien hasta tanto más preguntas si quieren las textiles aquí está ¿no? hay un viscosa si esta debe ser ¿no? mira que bonita que la han hecho no es la misma que nos pusieron ayer empiezo yo los colores pero esperaría yo que los contenidos de esto pues esté chévere y de todo esto habló y de todo esto habló ahí el Fernando básico de estas curvas si nos habló sí, 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 sí tintura en frío tintura en caliente proceso de tintura curva técnicas ah mira afinidad tintura de acrílico recomendaciones cateónicos bien sí está chévere esto bien ya les hago les hago PDF y les comparto en el aula virtual también guardar como no hay más preguntas porque si no tenemos más preguntas chicos vean yo pongamos aquí modo de compatibilidad ¿qué será eso? pongamos masterclass Fernando Marín 2020 2021 clave de seguridad aquí hacemos lo mismo ya bien genial estamos en clases de la orgánica sí bueno vamos bien más preguntitas vean señoritas señores si no pues yo pregunto algo pero no respecto al tema es que justo mi mami de mañana me dijo algo y si la quería consultar puedo sí escucho respecto a eso de que se usa últimamente mucho alcohol y eso mi mami dice o sea por lo que ella sale más a veces le llaman al trabajo tiene que ser bastante alcohol entonces entonces me dijo que cree que por usar tanto eso también ya le llega a doler los huesos y si quería saber si era por el alcohol o por puede ser por otra cosa pero el alcohol le puede afectar directamente entre los huesos o el cloro o el amonio así sí a ver una de las recomendaciones no es cierto es tratar de controlar al máximo el uso de los químicos sí entonces a qué me refiero con esto no sé en dónde grabé es increíble esta computadora está cada vez peor aquí está mira Masterclass de Fernando Marín antes no la encontraba ya la encontré ya a ver a ver Melissa Antonella verás el principal problema de todos los químicos que estamos utilizando ahora no es cierto es que los vapores de ellos son los complicados porque estás doliendo mucho cloro estás doliendo mucho alcohol es un comportamiento del químico diferente si lo tienes en líquido que si lo tienes en vapor si lo tienes en vapor es decirlo tanto que lo respiras y tanta cosa primero eso no te va a aliviar del SARS-CoV-2 o sea no no puedes respirar alcohol estás libre del SARS-CoV-2 ¿de acuerdo? entonces y se empiezan a resentir las mucosas las mucosas del nariz garganta se empiezan a resentir porque los químicos alcohol básicamente son agentes además de que son desinfectantes disuelven las grasas pues el alcohol especialmente es deshidratante entonces ¿qué problema hay que se nos molesten las mucosas de que pues se debilita parte de la protección que tenemos para el sistema inmune ¿de acuerdo? entonces puede ser que también sea un efecto combinado pienso yo no soy médico pero soy químico y entiendo de los químicos de el excesivo uso los vapores y pues a eso combínalo con el frío que está haciendo entonces si te va te puede estar molestando entonces pienso yo que tu madre es un ejemplo de muchísimas madres de todos los que estamos en esto de la pandemia de que tenemos que salir tenemos que salir fuera entonces pues la clave está en la mascarilla Melisa Antonella asegúrate de que tu madre tenga un buen juego de mascarillas que no use la misma mascarilla todos los días si es que utilice el cubrebocas ¿no es cierto? que no tenga uno sino de que tenga varios a tal forma de que pueda utilizar saltando un día ¿no es cierto? recordar de que los cubrebocas se los lava y pues te duran unas 15 20 lavadas y chao entonces dile a tu madre mamita asegúrate mamita de que la mascarilla que utilices se te ajuste bien en la cara ¿verdad? es molestoso es fastidioso sí y que no se le esté topando porque eso de estar haciendo así con la mascarilla es de ahí donde viene el riesgo Melisa Antonella y bueno y para todos los que me están escuchando también una vez puesta la mascarilla no se la topen no se la topen así perfecto y si es que te tienes que acomodar la mascarilla tienes que tomar un poco de agua comer que se yo ¿verdad? asegúrate de que tus manos estén súper súper bien limpias lo mejor es agua y jabón o si no el alcohol gel ¿de acuerdo? ya veo que tengo una manito levantada ¿qué dice señorita presidente coordinadora líder de este curso? no dije perdón se me hizo la mano no sé qué pasó que se volvió loca mi quiche sí sí está algo rara mi computadora también está pero que parece está más loca que una cabra mi pobre compu yo le voy a reiniciar ya pero referente a lo de los huesos ¿qué te afecta o no de ponerse tanto? es que es que es lo que te decía María Santonela no lo sé los vapores de los químicos afectan ¿no es cierto? las mucosas como te decía que de ahí ¿no es cierto? el químico que ingresa tanto estar oliendo tanto estar ingresa al organismo de tu madre la ruta de reacción del químico dentro del cuerpo termine afectando el sistema óseo no lo sé más rápido se pueden ver afectados Melisa Antonella hígado y riñones que son nuestros principales centros de procesamiento de los químicos que entran a nuestro cuerpo puede ser ¿no es cierto? que la afectación de tanto químico esté causando otro efecto y que molesten los huesos sí pienso yo también ¿no es cierto? de que puede ser por el efecto del frío entonces no lo sé es por eso que estaba después hablando de qué es lo que mejor se debe hacer antes de estar respirando tanto químico ¿no? gracias hay telas que se salen el color y manchan las demás ropa por más que se laven una infinidad de veces he visto que eso suele que eso sucede más con el color rojo sí es tremendo yo recuerdo cuando había ropa roja en la casa se salía el color y tanta cosa bien es porque el color es porque verás el proceso no estuvo bien hecho el proceso no estuvo bien hecho no se escogió un buen color para la fibra no se hizo un buen pretratamiento de la fibra o no se puede el color no se fijó más fácil no se fijó por tanto no se escogió bien el color entre la fibra y eso y eso suele suceder cuando a veces te sacan una prenda pues muy económica porque hay telas que se salen el color es porque no está junto el color a la fibra así de sencillo ya creo que ya está entonces vean mis estimadas estimados no hay preguntas de la audiencia pues ya lo tenemos Dennis Diana dígame ahora sí era ayer se me se me vino una duda pero por el tiempo no le pude preguntar al doctor las las prendas que utilizan los colorantes directos son más baratas y o sea porque él decía que como o sea no son de la no son de la mejor calidad pero que por ejemplo pueden sangrar mucho no son las no son las preferenciales pero se utiliza todavía entonces quería saber si es o sea todavía su consumo es porque son más baratas me estás haciendo una pregunta que se me hace muy difícil de responder Dennis Diana porque hay que tener claro que el coste de las telas es todo el proceso más la parte de hilado más la parte de coloración energía que se gasta ahí para ponerle un precio entonces no sabría decirte no ahí sí te digo ya me falta experiencia totalmente en ese mundo que no no sabría decirte si es que son más baratas o no dice uno de los aditivos dentro del proceso textil son los lubricantes cómo sabemos si se utiliza un lubricante natural o un sintético depende del tipo de fibra hicimos la diferencia recuerdo en clase de lubricante natural y sintético el sintético son parafinas con todo lo que se deriva de ahí y pues de natural son triglicéridos ceras grasas etc como sabemos yo pensaría que además del tipo de fibra depende del proceso a qué temperatura se va a llevar el proceso se sabe que los lubricantes sintéticos son más estables a la temperatura en el término de su viscosidad por tanto en buenos rangos de temperatura mantienen su viscosidad y por eso mantienen su capacidad lubricante cosa que no pueden hacer los los posibles lubricantes naturales ¿verdad? este es aceites ceras entonces yo pensaría que más ahí es lo que se se utiliza el lubricante ¿no? y es para elegir porque pues el tipo de fibra puede podría ser también recuerda que los lubricantes eso se hablaba bastante en la parte de encolado de las fibras después esos lubricantes de los hilos hay que sacarlos para preparar la tela antes de ser pintada entonces ahí es lo que imagino yo que vendría la opción de escoger el lubricante no más de ver que por el tipo de fibra sino ver cómo después lo sacas cuando ya quieres pintar tu tela porque si lavamos la ropa y cambiamos y combinamos ropa blanca con ropa y color la ropa blanca adquiere el color de las otras fíjate que eso cada vez pasa menos no sé si es que no sé si es que les ha pasado a ustedes pero yo la verdad en mi en mi lavadora entra todo junto blanco con color y no 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 he visto yo un cambio apreciable en los colores te soy sincero esto le pasaba mucho a mi madre yo recuerdo que esto le pasaba mucho a mi madre pero cuando yo tenía su edad o menos ya te digo los años 80 los años 90 cuando la señora ponía a lavar estas cosas en la lavadora mi mamita pero ahora la verdad no yo pienso que van cambiando las fibras van cambiando los colorantes van cambiando los procesos de unión no es cierto entonces eso es lo que da más estabilidad en los colores y también cambian los detergentes los detergentes que tenemos ahora ese polvo que le llamas el deja bueno yo le llamo el deja para la lavadora pues ya cambia mucho cambia mucho y pues son distintos de los que teníamos años atrás y ya está bien ya estamos creo que ya tienen las normas para la prueba hemos quedado en que les voy a hacer una prueba de prueba la prueba de la prueba para que prueben el Savex and Browser y ya saben las reglas de la prueba están respondiendo preguntas tienen todas las diapositivas pues ah lo que no estoy seguro espera espera de una vez de una vez déjame ver si es que no creo que le subí el libro de Ullman ¿no? vamos a ver materiales de clase en la orgánica 2 está el hard ah mira esto me faltaba y nadie me dijo nada ¿no? vamos a hacer una nueva carpetita carpetica trick donde diga química industrial industrial de Ullman tú dirás ¿y para qué queremos aquí química industrial de Ullman profe? pues aquí está toda la teoría que hemos hablado de los de los de los de los maquinitas y tanta cosa ¿no? cargar archivos aquí hay que subirles todos los archivos que tengo de Ullman vamos a ver si para que puedan leer pues claro dirán después si nunca nos di los libros entonces ya ¿dónde estamos? clases ya no aquí aquí debe estar en PDF lecturas Ullman aquí están todo lo que es Ullman fíjate Ullman a ver ¿qué capítulos fue lo que cogí yo para darles a ustedes? aquí es este de aquí este 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 y este aquí saqué todo esto sí y la introducción de las maquinitas estaba en ¿dónde estaba? Organic no es textil Dying déjenme ver déjenme ver Dying 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 Dispers no este textil Dying este de aquí porque tengan chicos ahí están ahí están todos los PDFs ya te digo que hacen de base para la última la última parte este 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 textil Dying este es súper buen súper buen archivo la verdad este es magistral ya entonces ya lo tienen también esto ¿no es cierto? este es este es genial este archivo es una máquina definitivamente para todo lo que es son 146 páginas si es que pueden leerlo pues se lo van a disfrutar mucho sí y esto escrito por estos alemanes mira aquí están aquí aquí vas a encontrar incluso hasta los gráficos de las diapositivas aquí en la en la en este mira no sé si te acuerdas este gráfico es sacado de aquí entonces toda la teoría está sacada de acá para que puedas revisarla ¿no? ya yo creo que ya estoy yo creo que ya estoy déjame ver ah sí ¿por qué existe reacción química en un complejo colorante mordiente tela? ah genial es una buena pregunta para lo cual déjame apoyarme en el scriptum del amigo Stahl ¿dónde está? el scriptum del amigo Stahl aquí está nueva versión del script ¿sí? ah morí creo que tengo abiertas muchas cosas la verdad que es por eso que esta máquina está ya pidiendo perdón sí imagínate si para abrir para abrir un pdf se demora mucho vamos a abrir mi estimado amigo Stahl ¿dónde está? me gusta la explicación que tiene Ludwig aquí en su scriptum esto de los mordientes y las telas me gusta mucho porque esta vez dibuja las fibras y tanta cosa este es no ¿dónde está? pues el mordiente colorante 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 directo aquí está este es que te digo este este de aquí es genial o sea es que esto esta imagen me parece espectacular que tiene el doctor Stahl aquí en su en su en su scriptum fíjate si no se forma este complejo entre la fibra ¿no es cierto? que en este caso es una proteína con el metal y fíjate si tienes hasta un enlace de coordinación pues no se va a poder unir el colorante así de sencillo entonces necesitas la formación de estos enlaces entre mordiente colorante y fibra pues para que se pueda para que se puedan juntar los dos ¿no? veamos si fue eso lo que me preguntaste yo creo que sí ¿por qué existe reacción química en un complejo colorante mordiente telas y por esto ¿no? es para que es para que se junte ¿no? mira que tiene reacción química si no 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 se juntan ¿no? bien y ya está ya estamos chicos entonces si no tienen más preguntas si no tienen más cuestionarios hay más preguntas para este caballero pues yo les voy dejando ¿no? para que puedan descansar un poco tomar aire organizar la información y pues ya nos vemos de aquí nos vemos el día lunes ¿no? a las 2 de la tarde nos conectamos para iniciar la prueba y ya está les daré una una prueba de la prueba para ver el funcionamiento del SEVE exam ROSEV y que no les colapse el día lunes y de aquí ya nos vemos formalmente en clase el próximo martes así porque aquí orgánica no hay más hasta el lunes que tenemos la prueba y ya está si no hay preguntas señoritas señores les digo adiós gracias gracias hasta luego gracias les doy a bien bye bye